Es un chico que estudia diseño. Bueno, no sé cuánto puedo adelantarte de la historia, pero es la historia que todos conocemos del séptimo hijo varón, que está la leyenda que se transforma en Loisón. Y la verdad que es un gran desafío porque es una apuesta que Polka hace a una novela, digamos, como no tradicional, con toda la que requiere tecnología y demás transformaciones que van a pasar, y más en una tira, que es todos los días. Y la verdad que a mí me llena de orgullo que hayan pensado en mí para hacer este desafío. Empezamos a grabar en diciembre y la verdad que muy contento con eso. Conseguimos los derechos de la obra del montaplato de Harold Pinter, en la cual produzco y actúo. Es como mi primera experiencia de productor. Y la verdad que también es casi, casi te diría que es como gestar un hijo. Es nuestro hijo, es mi hijo. Salió de la nada, con el orgullo que eso requiere de convertir y transformar algo. Vamos a estar en el Teatro Picolino a partir de marzo, con funciones viernes y sábados. Y la verdad que no contento, feliz con eso. Y la verdad que cambia. En todos los aspectos de tu vida, y también cambios inconscientes que uno no se da cuenta, te cambia. Solo el que lo vivió lo puede entender. ¡Gracias!